continuamos donde lo dejamos en gta star andrea soy socrán y ya llevamos unos cuantos capítulos de esta aventura caso es que lo habíamos dejado aquí en lo de los coches no es aquí es allí delante en las pruebas de los coches pero creo que queda una o dos pero no la voy a ni a repetir el otro día empecé de chill a grabar y solo pasaron desgracias ay hombre ya que te he alertado directamente nos vamos a la zeta con la moto de poli que la zeta debe ser porque que tenemos la zeta y abajo tenemos otra cosa es el taller creo que sin más es el taller después tenemos la s que es lo de los coches si no me equivoco vamos a hacernos esta mi sencilla de chile a ver qué nos cuentan a ver si voy a carl i'm very very busy back here top top secret stuff not for your eyes too sensitive come on homey where are you i said go away carl i don't need any friends today thank you me hicieron la de la enganchadinha y no querían que lo ayudaran después de dos horas colgando y que quiere que hagamos otra vez lo de las torretillas a no 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 vale ok lanza el baron rojo wow no controlo esto no se como va y ahora como disparo disparo metralladoras ah vale entendí ok ahora que más o menos lo controlamos vamos a desear a los repartidores antes de que completen las entregas guau dónde están los repartidores en la calle aquí tiene pistolas vale no se controla tan bien ah que tiene combustible aparte y uno fuera pero tengo que asustarlos entiendo que los matamos tío con la violeta del juguete cuidado eh va un poco laggy esto no ah igual es que tengo yo tenemos que cambiar un poco de momento de la resolución de la pantalla pero quiero guardar partida antes entonces vamos a completar la misión oh wow que pinta de fuego tiene el baron rojo esta durísima eh y con los tíos le vamos sobrados así que lo completamos perfectamente pasa que no se cual dejos están lo metemos por el túnel creo que igual nos lo encontramos si tenemos un poco de suerte podemos atropellar a la peña oh que potencia de atropello espectacular pero en verdad estamos lejos donde está esa peña vale le estoy dando como si fueran los controles estos de del gta 5 para darle la flecha hacia abajo y ampliar el mapa pero aquí no funciona así en verdad somos un radio control vamos a tardar en llegar queramos como queramos espero que no vayan a completar la entrega no se cual es esta mas cerca la verdad esta de aqui perfecto vale viene por aqui abajo oh se nos lía se nos lía perfecto me cago en todo me cago en tu padre no es facil esto de controlar eh a la verga por el siguiente no se si es combustible o el combustible se refiere a la vida del del vehículo seguramente lo segundo metemos por aqui unos hierros unos tantos extraños ah vale no son hierros es un cristal oye Sanfierro tiene unos edificios potentes es decir que suena como que gira muy rapido la hélice pero realmente estamos viendo la hélice y da un puerito de pena eh pero donde esta este que va en barco ah no esta alla abajo a ver creo que las balas no llegan la verdad se dispersan bastante perfecto os volvemos a casa eh eh vivo lo atropellamos vamos fallo no pasa nada no pasa nada los kamikaze siempre volvían cuando fallaban cuidado chaval eh pero no se murió espectacular volvemos a casa a reponer combustible pero supongo que la misión se acabo ya no tiene otra cámara esto me queda en medio tanque pero para volver a casa esta de sobra no hostia espera que matamos una gaviota y se nos revienta la hélice ya nuestra casita esta ahí abajo a la izquierda y el y la tienda de radiocontrol esta enfrente supongo que tenemos que aparcar en el tejado o en la carretera vamos a esperar que sea en el tejado wow wow pues si que es combustible si que es combustible no es vida está bajando ahora el desgraciado vale tenemos que alinearnos un poco con con la pista queda un poco igual realmente esto frena bastante rápido y perfecto ha sido espectacular smells like victory perfecto se está viendo bien o sea quería comprobar si se está viendo bien esto y se está grabando pero perdón por el corte otra vez espectacular se está grabando creo que tengo que cambiar la configuración para la próxima tenemos otra misión aquí que más misiones tenemos por cierto esto es una misión o sigue siendo lo de los coches creo que es lo de los coches la verdad lo de las pruebas pero yo recuerdo que estaba en otra misión no en esta porque esto no es una misión del taller o si lo que vamos a hacer es otra misión de estas creo espero que no sea otra vez con el labiocito que es un poco rollo bueno avanzamos que no está colgado de los calzones embarquito ojo esto va a ser rollo hundir la flota pero con radiocontrol ah no es como un helicóptero un coche ese es el cuartel de nuestro archidemigo y esto es como una batalla de radiocontrol está guapo con tanque a ver no acierto está equipado con un animal que puede recoger objetos vale supongo que se pueden defender con alguna torreta vale ya sabemos los controles más o menos carl no seas un idiota use the goblin to move that barrel tenemos que supongo que ah bueno espera voy a continuar ah entiendo o sea tenemos que rollo quitar esto ¿qué hacemos con esto? está bloqueado o sea bueno vamos a ver qué le pasa creo que nos ha tirado un contenedor ah entendí y el tío nos bloquea al mismo tiempo vale lo entendí lo entendí tarde ¿y cómo se recoge eso? así y ahora nosotros lo podemos ir a bloquear a él ¿y el bandit de nuestro competidor ¿dónde está? en ningún lado hay enemigos supongo que esto lo puedo tirar encima de ellos o sea encima de los tanques para reventarlos ¿no? vale no funciona como yo creía vale va a estar bloqueado otra vez vamos a quitar el camino él ha sudado ha pasado igual ah vale ¿y ahora cómo hacemos para qué tal? con un contenedor de estos perfecto nos lo trae nuestro colega y nosotros lo dejamos aquí en medio intuyo ¿no? coge una plancha hay una plancha al principio vale me he fumado cuatro porros es como una rampita que debe haber en casita y el otro cerro nos sigue bloqueando y tenemos tiempo por supuesto hay varias planchas igual debería venir a otro por otro de una y ver por dónde va a ir avanzando esto porque con los tanques va a haber que hacer algo estoy llegando perfecto vamos a ver por dónde por el camino que nos encontramos coge una bomba joder en casa cómo no no sería más fácil coger el bandit y llevarlo de una con el cótero solo con las bombas reventamos eso solo hay una bomba aquí tío uy me lo he pasado ay me lo he pasado a ver si me has pesado coño no puedo hacerlo todo a la vez está buge el tío qué bidón qué bidón ah el tanque no le deja pasar y este bidón y ahora y ahora qué va a pedirnos bueno yo voy a quitarle el camino en la medida de lo posible lo que haya hay otro tanque necesitamos otra bomba creo que va a estar en casa ¿verdad? usa las bombas vale tengo que volver a base de hecho el bandit tiene poca vida tío es que no me va a dar tiempo a llegar ¿dónde están las bombas? ah las bombas respawnean siempre en el mismo sitio vamos allá va pero me está reventando al bandit guau nos dará la olla para hacerlo a la primera me parece complicado voy a por otra bomba de una es que si yo sabes lo de las bombas al principio reventaba el helicóptero está tocando la polla cojo una plancha tú muertos tío espero que sea una plancha no hay bridge no hay bridge lo sé no te preocupes estamos llegando carl necesito un bridge ahora ay y ahora bomba corre corre que nos revientan a nuestro colega le queda un fuerte vida tío vamos vamos volvemos bomba estoy llegando cállate la boca ¿dónde está el tanque? hay dos marcas rojas una tiene que ser un tanque o algo así creo que son aquellas dos cositas negras efectivamente ¿qué tienes en medio? me alegro que te hayas bloqueado la verdad que si coño ya que te dio a ver cuéntame damos esta vamos por la última bomba y yo creo que con la bomba reventamos el helicóptero ¿verdad? creo que no me pido una cosa diferente que por tiempo vamos justitos hostia que si hombre que es un bidón de nada no te preocupes yo le he bloqueado la cabeza ahora con esto estoy pesado ya verás el tantito este le voy a ya explicar dos cositas ¿dónde estás? ahí está ah no no lo he reventado no se puede la he cagado me he flipado al agua venga contaminar como que puede pasar igual efectivamente el tío nos está poniendo mal vamos ya lo han visto tú eres de helicópteros estúpido sal de mi ciudad ahora todo lo que tienes es mío señor saludo a propiedad adquirida de locos o sea no vale con dejarte una pasta esta propiedad genera una renta hasta un máximo de 5.000 dólares asegúrate de cobrarla oye pues estamos ganando pasta ahora o sea vengo aquí y cobro entiendo claro hasta que volvamos a los santos lo de las bandas no nos da pasta solo nos podemos financiar por aquí me gustaría ponerme gordito para ver cómo cambia el aspecto de nuestro querido compañero CJ de todos modos voy a ir al taller a guardar partida y ver si esa icona del taller es una misión me da que puede serlo si no vamos a la S roja a no ser que nos llamen por teléfono ahora ah efectivamente es una misión vale pues guardamos partida por si acaso nunca se sabe lo que puede pasar quiero ir a ver cuánto cuesta esto rojo que creo que costaba una pasta guau que niebla hay chaval creo que esto costaba una pasta vamos corriendo que así aumentamos la resistencia que no se diga creo que estaba 40k no me deja ni pillarlo ¿por qué? buena pregunta no lo sé de hecho la última vez que lo vi tampoco tampoco nos dejaba bueno es igual ya lo pillaremos cuando se pueda pues nos vamos a esta misión que la intenté y de hecho dejé de grabar porque la lié cuando llegué al sitio o sea es un paseo de tres pares de cojones el tío tenemos que ir a recoger a César al aeropuerto vamos a coger la moto que tenemos aquí tenemos ahí el hostia que sigue girando lo de la hormigonera o sea el cemento tiene que estar bien tiene que estar fresquito vale tenemos que ir al aeropuerto a buscar a César y después de recoger lo que no sé creo que la moto va a ser el mejor vehículo para ir aunque haya peligro de matarnos de hecho no sé si estoy yendo bien la verdad aparte es que es allí adelante sí podemos ir por aquí creo debería subir ahora debería de buscar la forma de coger la carretera efectivamente lo que pasa es que me voy a quedar sin moto en el garaje bueno ya encontraremos otro no pasa nada ahora vamos a seguir la carretera de la costa y tiramos o sea se está poniendo interesante la historia tengo curiosidad de si nos encontraremos de nuevo con la loca del coño es la polla la verdad y si accederemos o sea si llegamos ya a Las Vegas porque me apetece mucho ver si se podemos ah por aquí no es cabrón vale me he equivocado si volvemos a Las Vegas para ver si hacemos algo se puede apostar que seguramente sí ¿qué es eso? ¿qué es esto? una cámara de fotos sin más ¿le podemos sacar fotos a los coches para rollo mandarlo a la policía que los multe? esta zona está guapa eh la del túnel este la que túnel más flama pues yo carrera de coches de New Force Pitch vale por la moto hay peligro de matarse pero llegamos al este importante wow efectivamente hay peligro de matarse me cago en todo te lo digo antes me como un póster eléctrico aparte hay que ganar pasta que aún no tenemos una casa bonita como tal hay que farmear dinericos oh ya ¿por qué parte de la carretera vamos? por la del otro lado del puente perfecto vamos vamos CJ dale caballito ¿le ponemos gordito entonces a CJ? le ponemos a poner unas cuantas hamburguesos hamburguesotas para que tenga una barrigota y pierda su estado de presbancar físico pero todo todo para hacer unas marcas de power espectaculares vale ¿dónde está nuestro colega? nos vamos con tu coche Cesar ¿a dónde? a tomar por saco nos vamos al pueblo al que nos trajo la policía si no me equivoco no sé cuál es la ruta más efectiva pero si no me equivoco es todo recto por la carretera bordeándolo todo hasta llegar a no me acuerdo ¿cómo se llama este pueblo? Angel Pine uy perdón uy recto el tío le estaba cambiando la rueda parecía decía más wow se va decía más de nosotros que de él mismo conduciendo su propio coche imagínate lo confiable que es CJ la verdad es que nos han echado a patadas de los santos pero nos estamos creando una familia en San Fierro y en las afueras de de las ciudades en verdad me apetece quiero saber por dónde se coja la autopista la verdad ¿es por esta? ah es por aquí perfecto es que nunca la cogemos nunca la cogí yo porque siempre me equivoco en dirección verídica siempre la cogemos en dirección contraria me falta un personaje porque el otro día el shock hace poco se pasó el San Andreas y el otro día vi un un vídeo suyo hablando de los personajes o sea viendo recordando los personajes más memorables de la saga y hablaba mucho de la loca del coño con la que ya hemos hecho las misiones y se ha atracado en los bancos y las tiendas y también habla de un personaje que en teoría está en San Fierro le he golpeado a la policía y ha dado igual bueno estaba un personaje que está en San Fierro en teoría y es como un chino ciego o algo así lo que pasa es que creo que no conocemos a ningún chino ciego o no ciego o no ciego lleva gafas de sol y en teoría es ciego siempre va acompañado de otro pero bueno dicen que es el mejor personaje de la saga no tengo ni idea de quién es porque no me he pasado nunca el juego hijoputa hay que poner los intermitentes cuando se para así en la autopista de verdad vale ok voy a reventar el coche como va ostras si veo un taller no sé si repararlo la verdad esto pero por qué cambian de carril para tocarme a mí la moral espero que nos volquemos siguiendo por la tierra la metemos por esta tenemos que salir ya coja la tercera salida debe ser esta no no puede ser no puede ser no puede ser sal por favor sal por favor sal por favor ah voy a petar el coche y se acaba la misión madre mía lo que se está montando aquí bolera adiós he hecho el mayor el mayor accidente de tráfico el mayor accidente de tráfico de la historia de GTA San Andreas que se siguen dando de hostias tío uy esto que es venga hostia espera vamos a alejarnos un poquito el antes y el ah paro de arder como paras de arder arde arde perra así mucho mejor efectivamente es lo que quería ver que tenemos que volvernos a la ciudad me cago en la vida bueno más o menos me sé la la ruta simplemente por la carretera de vuelta había billetitos tirados en el suelo los vi y esta moto la verdad es que muy fiable no es pero por lo menos creo que si empezamos la misión nos podemos saltar el viaje así que vamos a volvernos pues en el vídeo que había empezado y dejar de grabar literalmente dejé de grabar por lo mismo porque me maté en esa cuesta voy a confiar en esta moto voy a confiar en esta moto que tiene pinta de de petar en cualquier choque que nos hagan yo paro oh la habilidad con motos también la tenemos bajita me cundíamos así por el túnel la verdad es más chulo la carretera de la costa está chévere llegamos llegamos bueno la madre que lo parió yo creo que te ven y quieren hostiarse contra ti o sea directamente la salchifragoneta estaba ahí motel y el loco de la carretera el camión va a girar que apuestas este camión va a girarme en la cara este otro actor me tató el asesino vamos que llegamos de vuelta a Sanferro venga ya a loco dejamos el día aquí con las explosiones siempre he caído delante del camión por algo y quiere que nos hagamos una misión del camión aunque esto aquí hay motos han caído han caído aquí porque hay motos voy a llevar una motillo de estas que tiran la hostia lo del camión ahora mismo la verdad me apetece menos cuatro pero una moto de estas me va de lujo así nos podemos saltar el viaje hasta pero nos vamos a saltar el viaje hasta el punto en el que nos encontramos con con el tío del coche con César vale tengo que seguir la legalidad de la carretera hace falta lo metemos por aquí y nos mataremos yo creo que no tengo bastante fe esta moto tiene bastante para subir por aquí aparte pues así hostia esta no me lo esperaba me cago wow 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 que rara es la bajada no no me esperaba esa bajada bueno por aquí más o menos se puede considerar carretera más o menos y la ciudad estaba aquí aquí a ver vamos a hacer un salto épico para llegar a la ciudad salto épico para llegar a la ciudad vaya por Dios creo que si huyera salta no ni de coña no llegamos ni de coña me he fumado me he flipado me he flipado y punto ¿cómo van las escaleras? ¿no se puede subir por una escalera? ¿esto es real? ¿las escaleras son de postureo? que me pongo muy triste ¿y hasta dónde tenemos que ir para subir? hostia hay un helicóptero ahí y todo oye pues el helicóptero rentaba vamos a rodear por aquí a ver qué encontramos no podemos subir por las escaleras no gira esto que pereza aparte si entramos en el aeropuerto sin permiso nos meten estrellitas ah mira por aquí podemos subir ahora está donde sube la lancha ojo está espectacular ahora cogemos este coche de préstamo hacia este y ya nos vamos a una estrella ¿por qué? mira la gente yo prometo que me han prestado me ha disparado en cerdo no sé si un salto de GTA V no no voy a caer para el otro lado voy a caer para el otro no confío no confío mucho me cago mi vida que me muero alto a la ley persiguen al negro hostia no me jodas todas las armas se ha tomado por culo que bajada me ha hecho el desgraciado de la moto ha sido una llave perfecta 10 de 10 me he quedado sin ninguna arma que es la putada tampoco tampoco me importa demasiado ahora jugamos con el handicap de de tener que recuperar un arma cuando tengamos combate y por lo menos ahora tenemos que tenemos toda la vida a base de hostias me la bajé ¿dónde está la la casa? ah vale la casa está ahí abajo me cago en todo me he metido por la autopista oh vale esa señal no es un salto ¿no? ¿por qué no puede ir en coches por aquí? vale da igual esto es tanto pensado porque antes me cago en todo salimos con la moto de aquí y ahora volvemos con otra moto la metemos en casita guardamos partida muy importante por lo que pueda pasar ya las cagadas permanecen no me apetece no me apetece hacer una misión de estas de captura saltamos esto ¿podemos saltar el viaje? si ¿no? nos metemos en un taxi no podemos saltarnos el viaje ah que feo tío que coñazo bueno no pasa nada voy a intentar no cagarla esta vez vamos a darle como entramos en la autovía esta ah no hacía falta tenía que haber bajado por ahí ah bueno no me lo por aquí por aquí por aquí ah no es el punto azul ¿para dónde vas tío? vale es por ahí justo por ahí a la izquierda ¿hacemos un derramo por ahí? guapa estaba todo pensado estaba todo pensado ya no hay semáforo ya puedo pasar por siéntate señora bueno ahora puedo ser imprudente podemos intentar volcar el coche si hace falta porque hasta que recojamos a César no hay que no hay peligro de volcar el coche y perder la misión vamos vamos me la juego aparte es esta la misma fábrica que no 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 es la misma fábrica donde recogemos a César ni de coña a César tenemos que cruzar el puente meternos en la primera a la derecha nos abrimos bien ahora apagamos un poquito y perfecto ya llegamos a por él y ahora volver es un camino recto lo que pasa es que soy muy bonito puedo ir por aquí sin miedo creo que el coche no coge tanta velocidad en tierra como en carretera o si embarcado subimos al coche de César y nos piramos si ves ah puedo hablar si si pero si en grabo no no si no me voy a beber por eso no para ti para ti perdón eh no no vi la cámara activada no no sé no grabo con cámara vamos César y ahora es todo recto es un coñazo venga voy a intentar no reventar el coche esta vez aunque no es culpa mía es culpa de la peña y ahora es todo izquierda como la autovía del noroeste o aquí en Galicia del Atlántico se llama este giro un poco mal pensado esto de la autovía un poco metido a la forzada y ahora ya podemos poner la radio de Chile hasta que lleguemos al pueblecillo que ya ni me acuerdo espera que la policía tiene los huevos de meterse en medio ¿qué le pasó a este? se está pegando con el taxi matar a un motorista ahí matar a un motorista el taxi tiene una hostia madre que llamar al seguro otro motorista ha muerto ala 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 puede decir si este juego sería muchísimo cabrón que le va la pinza a todo el mundo ahí me cago en todo venga el carril de la izquierda hay que dejarlo libre para los adelantamientos lo que pasa es que esta peña se la suda claro por ello mueren los motoristas mira que él como giró el desgracia hostia venga tú accidente en el túnel eso sí que es una liada repito se cambia la de carril no ni de coña se la sube vale vale vamos lo más rápido posible a ver más rápido gustaría tener en los GTAs un velocímetro sería ahí abajo a la derecha sería espectacular wow wow es que hay hostias en todas partes cabrón bien estamos llegando al desvío que es por este ahora seguimos con el siguiente desvío cállate por el acabo no vamos rápido que yo que cojones vale vale no vuelques solo no vuelques porque hemos llegado perfecto sube el tejado y ahora tenemos que hacerle zoom no sé cómo es va a llegar un tío aquí con el coche la última vez lo perdí por no sacarle bien la foto perfecto llega otro sacamos foto también el tío no sabe aparcar va a quedar retratado con su coche ahora que llega la moto ¿alguno más? uno más otro más otro más un indio vale Vale, tenemos las fotos Bien Aunque este, al CJ Con lo mazado que está, se le ve a kilómetros Vamos, tenemos pruebas ¿Y ahora? Gasolina, hay que echar gasolina Nos volvemos ahora A Sanfierro A planificar una aliada Para estos cabrones que nos han echado De los santos Nosotros nos tenemos 100 fragonetas, claro Nos van a llamar por teléfono 100% Usa la cámara para echar un vistazo por Sanfierro Nos ponía ¿Quién sabe lo que podrías escribir? Hostia que... Me ha dado curiosidad Nos volvemos Nos volvemos a Sanfierro Por la carretera Que nos la conocemos ya Lo que pasa es que esta fragoneta No sé si es el mejor vehículo La verdad Ese vehículo descapotable Tenía mejor pinta, la verdad ¿Tirarán? Es que tengo curiosidad De si la fragoneta De las patatas Tira o no tira Porque esta moto Tira 100% Este coche Tira más que esta fragoneta 100% Pero bueno Poco a poco Está cogiendo inercia Está cogiendo velocidad Ya Poco a poco Llegamos a la velocidad Loimiter Y ya después Se le fuma el juego Una violeta Espera que se estampa Después cuando llegamos A ver si la loimiter Va más rápido el camión Que nosotros Lamentable Vamos chicos Retira Desgraciado Me has golpeado Toma con la cámara En la cabeza Lo tengo todo grabado Este coche Si tiene pinta Tirar Tiene embargo Míralo Míralo Que pena que no se puede Descapotar aquí Pues si que se puede No No tiene pinta Wow No se va ¿no? No tiene ninguna rueda Pinchada ni nada Me la juego por la derecha No vaya a ser que Hostia una piedra O algo así Efectivamente Nosotros jugamos por la izquierda Sin piedras Estamos a punto de volcar Y ahora viene Una curva cerrada A la izquierda Hijo puta Ha tenido el mismo problema El camión Que nosotros Con una piedrita No No fue piedra ni polla Se levantó por El desnivel Mira el salchicho Ahí a la derecha Ahí está Nos vemos como pasa Dios Como tira este coche Bueno Llegamos a ver Con la fragoneta De las patatas Otro motorista muerto En la carretera De los santos O de san fierro El tractor Siempre sale del mismo lado ¿Esto qué es? Y ahora No podemos hacer lo mismo Tenemos que salirnos En el 8 Porque al saltar No llegamos Es una desgracia ¿Por qué podemos Meternos por ahí? Debe coger el 8 No metemos por debajo Esto Pim pam Ya continuamos A la carretera Que necesitábamos Está todo pensado Y tenemos aquí El camión A la derecha De nuevo Pero no me apetece Cogerlo La verdad Y ahora cogemos así Hijo puta Au ¿Qué coche está sufriendo ya? Está pidiendo a gritos Que lo cambiemos Creo Vale Ahora era un puente Y efectivamente Ya A la derecha No Derecha no Vale Nos vale Nos sirve ¿Dónde es por dónde era? Estoy un poco perdido Ahora mismo Ay Que volcamos Carretera de tierra Hay que innovar un poco En el trayecto Entonces ahora Ah mira Esa es la carretera De la ciudad La carretera Que llega A la ciudad Hostia Se nos lía Nos vamos al agua Y aquí efectivamente Es donde saltamos antes Que nos fuimos a la verga Qué bien va este coche de ruedas Y este es el del túnel Esta es la carretera del túnel Podemos pisarle ya Tengo confianza De que si venimos Con velocidad por aquí Llegamos al aeropuerto Pero bueno Vamos Hay aquí por cierto Un túnel que atraviesa la montaña Está guapo Un poco extraño Pero está guapo Podría ir a ver Una base militar ahí metida Claro Vamos por la acera Que temblen los peatones Hostia Se apagó el coche Por favor No explotes Dime que al llegar al lado Está vale No pasa nada Podríamos haber muerto otra vez Bueno antes no morí Me arrestaron Hostia Que no subo sin el barco por aquí Así subo Ojo Un pájaro Es un avión No es un ovni Que va al más allá Míralo Y ahora yo al que voy Ah mira Recargamos la cámara Llegamos el cochecito Este es descapotable Que está delante de la poli Total A la poli le da igual No le da igual Había que intentarlo Ah mira De locos Lo quiero hacer a propósito Y no me sale Entonces ahora ¿Por dónde nos metemos? Por la vía del tren Creo que llega la vía del tren O pasa cerca del garito Aquí está una S Que es lo de los coches La verdad es que me quedo con ganas De intentar la prueba otra vez Ah me he tirado sin querer Voy a intentar la prueba otra vez De los coches ¿La conseguiremos? ¿No? ¿Y esta casa cuánto valía? 20 o 30 cas Seguramente 20 Pues estamos cerquita Igual cogemos el pago del alquiler Y ya Eh Te veo el mapa por debajo aquí Vamos allá Vamos allá Autoscuela Autoscuela de los pros Plata Bronce No hay certificado Pulsa y mantén Para comenzar Vale Hace un giro horizontal en el aire Y aterriza perfectamente Cuando estés en el aire Suelta la tecla de aceleración Y pulsa arriba y abajo Para ajustar la inclinación Hay que hacer un giro horizontal Tío Es que no lo entiendo del todo No sé si es Voy yo así ¿No? Arriba y abajo Es más difícil de lo que parece No lo entiendo del todo Suelta la tecla de aceleración Me puse arriba y abajo Cuando estés en el aire Pulsa Es que alguna vez Que casi nos sale No sé si será hacia delante Es que horizontal No es un flip Un horizontal es Oyo Así ¿No? O me equivoco yo Buah Está difícil esta prueba Lo único Hacerlo así Tío Es que no puedes tener daño Creo que sí que es el flip normal El vertical Lo que pasa es que no sé muy bien Cómo hacerlo rápido Es lo que me falta Es lo que me falta ¿Por qué no consigo velocidad suficiente? Así es No Porque así no es Es algo así Tiene que ser algo así Tiene que ser algo así por cojones ¿Ole? Eh Me he salido sin querer Tiene que ser algo así por narices Efectivamente Efectivamente Vale Ya lo entendimos Obtene un 70% Para superar la prueba ¿Qué hay que hacer? No No explican estas pruebas Directamente Conduce hasta el otro lado De la ciudad Y vuelve Sin dañar el coche En dos minutos Pues vamos Con tráfico Por supuesto Este coche Se va a las curvas Hasta la otra punta De la ciudad Y vuelve Sin dañar el coche Pues lo difícil Es no dañar el coche Sin duda Porque la La IA Está loquísima Y este chimpo No es nada sano Para el coche No me he chocado No sé por qué Creo que vamos A tener que pillar Una calle para abajo Me cago en todo Ah No puedes frenar Wow Y cambio de calor El coche Me parto ¿Y si cojo la autovía? Bueno Vamos recto Hasta el otro punto De la ciudad Y no puedes frenar Bueno Antes tuve mucha suerte En el salto de fe Sin duda Tuve mucha suerte En el salto de fe Voy a volver A intentarlo Pero Es que Esta curva Estos que te vienen De la izquierda A ver si giro bien Vale ¿Y ahora? ¿Qué caño cojo De la izquierda? La que está más abajo Esta No freno Ya está No freno Y sigo Y vuelve Hostia Está esfumado Ah pero ¿Y cómo llego hasta ahí? ¿Oí? Espectacular Ya la vuelve Venga tú Una polla ¿Sabes lo que es una polla? Con el chip Que acabo de meter Cabrón No sé por dónde se vuelve Por aquí arriba Dos minutos Ni de coña Tío Después de ese salto Tan épico Tío Ni de coña Lo consigo No cabrón No te pongas en medio Aunque la vía Esta del tranvía Debería llegar Se nos pone el sol Se nos acaba la misión Ojo Esto sí que es San Fierro Esto sí que es San Francisco Saltamos por encima Del semáforo Venga Nos da tiempo Nos da tiempo Tenemos que girar un poquito así Vale Vale Nos da tiempo 20 segundos No cabrón No frenes Y ya está No frenes Y ya está He dañado el coche bastante Y nos quedan 15 segundos Yo creo que la he cagado El chocar La verdad La he cagado bastante El chocar 55 56 57 58 59 ¿Esto es aprobado? No es aprobado Me cago en mi vida Lo vamos a intentar otra vez Va Vamos a resetear Porque es lamentable Lo que acaba de pasar Vale Le damos caña Yo creo que voy a ir recto Y ya cuando sea lo de bajar Bajamos Y igual al revés Seguir esta línea del tranvía De una Pum 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 Ah pero no hay línea de tranvía por aquí O sea que Mi plan a la verga Si que puedo frenar Pero no puedo parar el coche Es diferente No puedo Bueno No puedo parar de acelerar Si estoy quieto Como tal Porque es como si estuviera Derrapando o algo así ¿No? He llegado mucho más clean esta vez Vale No No me ha contado Al coger el punto Volvemos Era para dar la vuelta Estaba todo pensado Me queda un minuto Un minuto y unos segunditos O sea que Voy mejor que antes He golpeado el coche Cosa que no quería hacer ¿Y ahora es todo recto? ¿O me equivoco? Puede ser que sea todo recto ¿Vale? No Estoy en una calle abajo Una calle abajo No Me cago en la puta Que hostia Le he pegado al coche Pero no está tan dañado Como parece Como la hostia que fue Vamos ¿Vale? Vamos por aquí Me vuelco Me vuelco Bueno Puedo haberme matado Puedo haber reventado el coche Vamos a llegar Y a ver que nos dice Hostia ¿Cómo he perdido tanto tiempo? Tío No No puedo chocar Es un fallo Voy a intentar una vez más Y lo dejamos La prueba para otro día Porque me estoy ahora yendo Lo bueno Es que si voy por aquí recto Nos lo hacemos clean Yo creo que en 40 segundos Llegamos Hijo puta Mira que le pité Con tiempo Vamos Vamos Písale tío Este coche tiene que tirar más Por huevos Ah no Pues si que tengo que bajar una calle Por aquí Esperad No 40 segundos Si no haces cosas raras Buah Es que esta calle es peligrosa Me cago en sus muertos No sé que pasó No sé que pasó ahí No me coge el punto Yo no entiendo Vale Subimos Subimos Otra vez un minuto Tenemos que subir una calle Para estar en la correcta Y una más Y ahora es todo recto Vale Y ahora rezar al niño jesúsito Por no hostiarse muy fuerte Y llegar con un poco más de segundos Y sin dañar el coche Pues es que eso de sin dañar el coche Es muy difícil Sin duda lo más complicado Espero que no esté el tranvía Y ahora girar aquí Plink Mucho mejor Concedido nuevo certificado Ok Habilidad de conducción Plus Somos unas máquinas ¿Cómo vamos de tiempo? 58 minutitos Es espectacular Así que Yo creo que nos da tiempo A llegar a casita Para guardar Y dejarlo por ahí Porque ha sido Un 10 Hemos conseguido Certificado Plus De conducción Y no sé si habrá uno de motos La verdad O de aviones ¡Ojo! Los bomberos El camión de bomberos Oye Los motoristas duran menos aquí Que Perfecto Ha estado Ha estado muy bien Espero que os haya gustado El vídeo de GTA San Andreas Nos vemos en el próximo con más Y continuaremos con la misión De ver Que Que están montando Estos desgraciados Que nos traicionaron Un saludo Y hasta la próxima